Los ecuatorianos afectados por la crisis de las hipotecas en España pueden encontrar una opción para solucionar su problema tras la deblaque financiera ocurrida. El propio canciller de la República, Ricardo Patiño, expuso que la iniciativa consiste en una demanda colectiva de los ecuatorianos contra los bancos que los perjudicaron. Lo hizo en las reuniones que mantuvo con los compatriotas tanto en Madrid como en Barcelona. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya no podemos seguir solamente defendiéndonos y prácticamente escapándonos de ellos. Ahora es que ellos asuman su responsabilidad. Esto permitirá la conformación de una asociación de ciudadanos apoyados por el Estado que permita la anulación de las cláusulas contractuales, perjudiciales e injustas. Una asociación que hay que constituir formalmente de ecuatorianos afectados por las hipotecas, ahora vamos a demandar a esos bancos sinvergüenzas que han destruido la vida de muchos de ustedes. El gobierno no puede plantear demandas en España, pero sí es posible auspiciar y respaldar a los ecuatorianos en su defensa. La propuesta fue bien acogida por los afectados, quienes están dispuestos a recoger la medida y tomarla como un apoyo muy importante frente a su situación. Yo tengo la esperanza de que esto se va a solucionar y sobre todo la esperanza también del gobierno que mantenga todavía esa actividad que se está haciendo y que continúe. Queremos daros las gracias y que por favor no termine aquí, que continúe esta labor tan linda, tan noble, tan generosa de vuestra parte. No podrán perseguir los bienes personales del deudor ni de sus sucesores. Según Ricardo Patiño, entre 10 a 15 mil familias ecuatorianos estarían siendo afectados por dicha crisis. Wilmer Prado, El Informativo.